¡Gracias! Για τα μάτλια σου Μαρία! Γίνεται μια φασάρια! Para los ojos de la tierra, eres una esencia. Los muertos de la tierra, están en cada uno y el bajo. Y de ese esencia, eres una esencia. Para los ojos de la tierra, eres una esencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!